Buenos días, comenzamos un nuevo vídeo de La Camarina, este con mucha emoción, la emoción no es por lo que viene el fin de semana, que también la hay, sino la emoción es porque estamos en el aeropuerto, este señor que tengo aquí al lado que vais a ver ahora, y yo mismo, el avión tenía que salir de aquí de Asturias a las 13.35, va con retraso, va a salir más tarde, el que tenemos en Madrid estaba muy justo esa escala, me da que como la cosa no cambie un poco, este señor no va a llegar a su presentación, a la presentación del libro. Más que emoción hay tensión ahora mismo, porque la cosa está muy malita, no sé yo si llegaremos, pero bueno, que se va a hacer, cuando depende uno de los aviones es lo que pasa, vamos a ver, si hay suerte crucemos los dedos y ya os contaremos. Bueno hace un ratillo ponía 14.05 la salida, cuando tiene que salir a las 13.35 es media hora de retraso, ahora ponen 15, o sea 13.55, que son 10 minutos menos, son 10 minutos que ganamos, a ver cómo está la cosa, de todas formas a este que no le gusta correr, me parece que si la cosa se mantiene así no le va a dar más remedio que correr. Por la T4 el sprint, a lo estoy viendo venir. Bueno, pues eso es lo que va a pasar de momento, primera etapa, la situación complicadilla. A ver, y eso que el tiempo está bien, está el tiempo fantástico aquí en Astrio, o sea que es un problema del vuelo que viene de Madrid, se supone, o algo, ¿no? Igual ya salió por la valla retrasada, vete a saber, no sé cómo será, pero bueno, ahí estamos, esperando. Nada, ya seguimos contando. A ver, que haya suerte. Ya estamos en el avión, vamos a ver, está la cosa apretadita, esto es como cuando estás en un rally, y vas a llegar al control horario muy justo, muy justo, y no sabes si penalizas o no, pues ahí estamos, vamos a ver. Son las dos, en el momento no salimos, estamos ahí pendientes, y vamos eso sí anchos porque el de este asiento, el de la ventana, pues no está vendido, o no está vendido, nosotros nos han cambiado el asiento y un poco más atrás. Estamos más cerca de la salida, sí. Eso nos beneficia, ¿no? Bueno, yo estoy aquí en ventanita, para que aquí veáis un poquito. La salida de Asturias, que es un aeropuerto que si sale hacia el mar es una pasada, ya verás, a ver hacia dónde, o sea, normalmente sale para el otro lado. Bueno, pues ahí vamos, vamos a salir hacia el mar, que es lo más guapo, y vamos bastante mal de tiempo, son las 2 y cuarto, tendríamos que haber salido a las 13.35, o sea que la es una cosa, para pillar el vuelo. En Madrid va a estar un poco apuradilla. Ahí estáis viendo la estación, la terminal, el aeropuerto. Y dentro de poquito vais a ver qué bonitas vistas tenemos. Levanta adelante, levanta de atrás, y vamos a salir sobre el acantilado, sobre la playa de de los quebrantos, playón de vallas. Ahí estamos viendo la desembocadura del río Nalón, San Esteban de Pravia. Esta zona de aquí abajo, San Juan de la Arena, pertenece a Soto del Barco, y la del otro lado pertenece a Muros del Nalón, San Esteban de Pravia. Bueno, al final hemos conseguido pillar el avión, y vamos a llegar. Llegamos a esta hora ahora, y hemos conseguido... Sí, ahora sin tantos apuros, aunque llegamos a buen paso, pero vamos, si llegamos todavía nos faltaban unos 5 minutos para el embarque, o sea que bien. Al final, bueno, vamos a poder llegar a esa presentación. Espero que sí, si no surge más inconvenientes, esperemos que no. No, señor, nunca habrán salido, imagínate. Bueno, ya hasta se aguantan mucho las camarinas estas. Sí, incluso debajo del agua, eh. Y aquí todo preparado ya para que salgamos. Algunos ahí esperando para salir. Y aquí estamos. Además, estamos aquí todos los que vamos a estar en la presentación, eh. Bueno, mira, tenemos aquí también a Manuel Avillo. Ahí está. Sí, señor, que me gusta mucho que vaya aquí al lado nuestro, eh. Mira, en Piro Velásquez porque sea presidente. Exactamente, todos los turistas, vamos. Sí, señor. Mira, vamos que salimos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno, ahí estamos ya entrando en Ibiza, son las 5 y 5. Ahora. Un poco más brusco este que está en Madrid. La cosa que estáis viendo es la playa, es Figueretes, creo que se dice así. Y ahí está el hotel donde se va a presentar el libro. Es el hotel, Dani. Juan Ibiza Suits. Juan Ibiza Suits. Ahí está. Ahí lo estamos viendo y aquí pues a las 8 de la tarde se presentará ese libro de Dani. Y desde aquí pues estáis viendo las magníficas vistas que hay desde aquí en el hotel, eh. Hotel Primera línea de playa, ¿no? Sí, sí. Luego le preguntaremos a Damián que nos cuente cositas de este hotel, ¿no? Sí, tiene pinta muy guapa. Ahí lo tiene, 5 estrellas. Este blanco Ibicenco, eh. Ibiza Beach Suits. Fijaros qué guapo, un pedazo de galgo hay ahí, ¿no? Sí. Ahí está. Galgo blanco también. Galgo blanco, ahí la recepción, y ya está la playa, ¿a qué os digo yo? Y para allí enfrente estaría Formentera. La playa es Figueretes. Yo no sé si se dice así, pero si no le pregunto a Damián luego que nos lo cuente. Seguro que él sabrá mucho mejor que nosotros. Pues nada, eso quiere decir que hemos llegado a tiempo, porque ¿qué hora es? No, no, pues bien, todavía son las 6 y media no llega, o sea que margen. Llegó bien el avión, hemos cogido ya el coche de alquiler y todo, y ahora pues nada, organizando todo lo que es el tema para eso. Fijaros este hombre ahí con el teléfono para que esto salga todo bien para esa presentación. Ahora os dejo con esta bonita imagen. Bueno, pues aquí estáis viendo ya dónde está la presentación. Ahí está el libro. Y la presentación va a ser aquí, en esta zona, ¿eh, Dani? Sí, sí, un bonito sitio. Señor, mira que bien. Huele muy bien, que no lo podéis apreciar, pero huele muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí ahora vamos a ir arriba. Sí, para preparar voy a todo. Vale. Bueno, pues ahora ya tenemos por aquí la gente preparada ya para la presentación. Ahí está Manolo. ¿Qué tal, Manolo? Bien. Muy gordo. Muy gordo. El peso. El quijote de la montaña. Sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, y que para la subida ya ha lloviado todo lo que tenía que ver esta semana, ¿no? Sí. Yo, sin embargo, espero que sea. Bueno, bueno, a ver. Más que nada por los espectadores y tal. Además sabemos que tenemos horas de agua, de seco y tal, pero los espectadores también. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Sí, a ver qué tal. Todo lo que hay por aquí. Aquí. Fernando. ¿Qué tal? A ver, Joan, que te pillé. ¿Qué, Joan? ¿Cuánto? Hoy no se ha librado, Joan. Está todo por aquí. Bueno, aquí tenemos al Presi. Bueno, ¿qué? ¿Libro qué? Y a José Vicente. Una pasada. ¿Qué, no? Una pasada, sí, sí. Buena pinta. La verdad es que hoy es un día para conmemorar. Un día muy importante por el libro en sí mismo, que es una obra de arte, pero sobre todo también porque yo creo que simboliza una gran labor que vamos a llevar adelante, es mantener viva la historia de la comunidad urbana. Y empezamos con este libro de 50 años de carreras encuestas. Felicitaros a vosotros, que sois los que lo habéis hecho de aquí. Bueno, yo nada. Yo... Ayudar a la producción lo que puedo con la camarina, pero vamos. Especialmente a Dani Cea por creer en el proyecto que le propusimos y por hacerlo realidad. Yo sé con quién trabajo. Yo sé... Ha hecho un trabajo sublime. Nada. Bueno, vamos a empezar ya. Venga. Venga. Bueno, que nos vamos. Sí, sí, sí. Vamos, vamos a empezar. Ya empezamos. Vamos, que si no se paga. Vamos, que si no se paga. Venga. Perdón. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Yo creo que es un día muy especial. Es un día que todos vamos a tener en consideración porque ha nacido un bebé que tiene 50 años. Es complicado eso, pero es así. Un bebé que nace ahora, que va a recorrer las librerías de todos los que son aficionados al mundo del motor, porque creo que ningún aficionado al mundo del motor puede perder la oportunidad de tener este libro en su estantería. Y creo que es una edición. Y creo que es una edición más que de lujo de lo que es la historia del turismo, la subida se encuesta, 50 años de la historia de la montaña. Tengo la sensación de hoy. Tengo la sensación de que hoy es un día de esos grandes para nuestro deporte. Un día de esos que perdurarán en el tiempo. Y no precisamente porque celebremos un título internacional, conseguido por uno de nuestros deportistas. Ni tampoco porque inauguremos una instalación y no en definitiva por algún hecho relevante sucedido en el tiempo presente. Hoy es un día grande para nuestro deporte. Porque en este acto de presentación del magnífico libro firmado por mi buen amigo Daniel Ceán, rendimos homenaje a los protagonistas ni más ni menos que de medio siglo de carreras. Casi 500 páginas que se dice rápido, 50 capítulos para repasar una por una cada una de las temporadas desde 1971 hasta el 2021. Análisis estadísticos, infografías, centenares de fotografías, clasificaciones y un sinfín de anécdotas que en pocas palabras la obra definitiva que merecía esta modalidad de montaña de las carreras encuesta como reza tu título. Yo soy aquí un poco la cabeza visible, ¿no? O el que está hoy bajo los focos, como suele decir. Pero hay un equipo detrás extraordinario de gente sin que hubiera sido imposible, ¿no? Si nada más que lo abréis veis una primera página llena de nombres, de gente que ha colaborado. ¿Alguna errada habrá? ¿Algún dato habrá erróneo? De hecho ya hemos descubierto aquí. Y me sabe especialmente mal porque precisamente mandó la millón para dirigir con una ciudad con errates y yo he puesto el sormán, he puesto el gancho, así mirando. O sea que es verdad. Una cosa menor. Era el primer error y encima dejando fuera el presidente, porque creo que es el editor de la obra. O sea que bueno, imperdurable. La verdad es que me da muchísimo arrabia, Manuel. Lo siento muchísimo. La verdad es que, mira que repasamos y repasamos y yo estoy convencido que más habrá. O sea que hemos repasado todavía por haber, pero aún así es tal mole de datos. Y la posición está bien, ¿no? Eso sí, eso sí. A mí, por ejemplo, yo soy el que escribe, ¿no? Me gusta escribir y me gusta contar historias. Seguramente me gusta contar historias y que me las cuenten también. En este libro encontraréis, por un lado, las que cuento yo y, por otro lado, que para mí son los más interesantes, las que cuestan los protagonistas. Para mí, ahí estamos muy por encima de lo que yo soñaba que fuera a ser el libro. Está por encima. En ese sentido, porque se ha conseguido un material gráfico fantástico. Ahí tenéis para ver, para leer. Yo siempre que hablo de libros de coches, yo tengo muchos libros de autodurismo porque me gusta mucho el tema. Y para mí hay tres tipos de libros, yo siempre lo comento. El libro de consulta, de datos, de ver clasificaciones, de ver lo que pasó tal año. El libro de fotografías. Si quieres ver fotos, quieres ver cómo eran los coches, quieres ver detalles del coche, quieres ver incluso para la gente que hacemos yo aquí en mis tiempos de modelismo, pues las decoraciones, las pegatinas que fuera el coche, ¿no? Pues fotos, fotos, quieres fotos. Y el libro de leer, de leer historias. Hemos intentado que aquí estén esos tres tipos de libro en uno. Si lo hemos conseguido o no, seréis los lectores en los que tendréis que juzgarlo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Así que gracias a todos los que han sido protagonistas hace estos 50 años y que duren muchos más, aunque yo no estaré para hacer el libro con los 100. Hasta aquí la presentación del libro. Yo no tengo brazos. Y ahora mismo... Lo siento para el labio, pero me pongo a hablar y me entusiasmo. El labio no puede pasar, es complicado. Así que, bueno, nada. ¿Qué tal? Muy bien, a ser contento. Aquí estamos en familia, además, como decía en la presentación, ¿no? Hacemos prácticamente todo, hace muchos años, y estás a gusto. Entonces, estás como hablando entre amigos. No es la típica presentación tensa que estás ahí nervioso, ¿no? No, eso es una cosa agradable, ¿no? Que se disfruta. Y que faena, ¿no? Justo él presigue, ¿no? Para matarme, para matarme, ¿eh? Que fue a Villoko, de aquella que corría en Rallys, el hermano. Yo no lo tengo, yo conocía de hermano corriendo con el Porsche en Rallys. Era el mismo Porsche. Sí, está ahí para hacer una foto. Sí, está ahí para hacer una foto. Sí, está ahí para hacer una foto. Nada, va, va, ir a hacer una foto. Ahora vino haciendo aquí la foto. Míralo. Ahí está. Muy guapa. Ahí está. Bueno, quedamos antes cortados con el tema, ¿no? Que ya fuimos para hacer la foto y esto. Sí. Que todo bien, ¿no? Todo bien, contento y... Encantado. Ya ganas de que llegara este día, ya llegó y bueno. Oshala. Oshala. A seguir disfrutando la hora. Ahora ya nos centramos en lo que es la prueba. Sí, eso es. Tenemos este fin de semana mucha tarea aquí, muy interesante además. Exacto. Se juega aquí el campeonato en dos de las tres categorías. A ver qué pasa. Eso es. Estamos en Asturias. Ya sabéis que cuando venimos a Ibiza siempre venimos a Asturias. Porque venir a Asturias es venir a Sidastur, ¿no Dani? Sí, ya sabes que esto es Asturias en Ibiza. Ya hace mucho, yo cuando lo conocía el eslogan, Asturias en Ibiza. Pues aquí está este señor. El embajador de Asturias en Ibiza. Y sigue siendo Asturias en Ibiza. Sigue siendo Asturias en Ibiza. ¿Qué tal Juan? Muy bien, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, vemos al fondo, vemos a Jiménez. También tenemos al señor Jiménez aquí con nosotros. ¿Eh? Y siempre ambiente carronista. Sí, siempre, siempre, siempre. La gasolina en la sangre. Muy contento de teneros de nuevo aquí. Un año más. Y esta vez más todavía porque venimos con regalo. Sí señor, venís con algo especial. Algo muy especial. Venimos con algo especial. Para entretenernos durante el invierno. Sí, exactamente. Y bueno, ya... Ya sabes la gente que es porque claro, ya... Sí, ya lo han visto. Bueno, pues aquí está. Que además le decía yo, Juan, que este libro suyo tiene incluso un poquito más de valor. Porque ha sido con el que hemos hecho la presentación oficial. Sí, sí. Porque estaba previsto que llegaran ahí un par de cajas, pero al final temas de transportidad llegaron justo cuando acabó la presentación. Entonces, mientras la estábamos haciendo, pues tiré del libro de Juan. Muy bien, muy bien. Está aquí dedicado y todo. Es el que sale en las fotos, en el vídeo y todo. Exactamente. Sí, sí, sí. Tengo que ir doble valor. Exactamente. Bueno, así que... Muy bien. Espera, espera. Espera, espera. Que me muevo. Así que ahí lo tienes. Tiene doble valor. Muchísimas gracias señor. Muchas gracias. Un placer. Que lo disfrutes. Jolín. Jolín. Para mi amigo Juan. Jolín. 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 Sí, 20 años. Sí, sí. Me cago la leche, cabrón. No me da emoción. Porque además... Además... A ti te conocí gracias... Gracias al que mató España de montaña. Sí señor, sí señor. Subirais la divisa año 2004. Sí señor, sí señor. Porque si no, pues igual no nos hubiéramos conocido. ¿Yo corría con qué coche? Con un GT Turbo. Con un GT Turbo. Con un GT Turbo, ¿sabes qué año? Sí, sí, sí. Yo vi un GT Turbo ahí que iba de pagatinas de Asturias. Y yo dije, ¿sisto? Y tal. Entonces ya me dijeron, oh, es uno de Asturias que tengo un restaurante aquí. Y luego ya vinimos al restaurante. Y luego vinimos aquí a cenar. Y ya te encontré aquí. Cuando llegué yo ahí, ya estabais aquí. Sí, sí. Con el equipo de la Grimotor Club. Aquí ya. Sí, exactamente. Claro, yo volví a correr el año 2002 otra vez. ¿Vale? Sí. Salíamos también con un BMW de Automercado Asturias. ¿Eso fue antes de que viniera yo? Sí, fue antes. Fue en 2002, os quiero recordar. Yo cuando vine en el GT Turbo. Oye, pues muchas gracias, Daniel. Sí, sí. Un placer. Muchas gracias. Además es precioso el libro. Ahora que voy para Asturias en invierno. Tienes pa' leer ahí. Pa' leer ahí, tranquilamente tirado en casa. Tienes ahí pa' leer. Tienes ahí pa' leer. Es muy bonito, ¿eh? Y la... Sí, sí, sí. La fotografía es muy bonito. Pues muchas gracias. Hola. Salud a la camarita. Si no salimos en la camarita, macho. No hay camarita. No hay camarita. No hay camarita. No hay camarita. Salud. ¡Hala! Pues ahora... Vamos a tomarnos algo. Hoy qué bien he quedado. Estaba yo que no había comido desde por la mañana. Gracias, como siempre, a este señor. Sí, échame la culpa de todo aquí. Ya lo sé. En este caso, por culpa de Iberia, que fuimos muy pillados. Y ahora... Mira qué mirada. Paco ya estaba aquí mirando el libro. Qué bien, ¿eh? Buena pinta, ¿no? Muy buena, muy buena. Y encima sale. Además, contento de haber salido. ¿Dónde sales tú ahí? Eh, pues mira, salgo aquí en el año 2021. Espérate que los brazos... Después de... Con lo poco que hice de campeonato de España, pues... Aquí el amigo Dani... Se ha adivinado en sacarnos. Sales por méritos propios, ¿eh? Porque ahí salen todos los campeones de todas categorías, de todas las clases. Un poquito más adelante. 2015, 2016... Aquí al lado del paisano. 19, 20... Y llegamos al 21 aquí enseguida. Aquí, aquí. Después de aquí las fichas de la década del 10 al 20. Ahí, el amigo Janssen que sale más que nadie, pero bueno... También se ganó el campeonato. También es porque ganó mucho. Ahí estás. Aquí salimos. Además, al lado de amigos. Humberto, mi amigo Lolo... ¿Eh? ¿Eh? Este... Mario... Y... Y el caballero Fon Mora. Fon Mora. Que para mí es un caballero. Señor. Y sales también otra vez aquí, mira. Aquí al final... No lo sabrá... En el palmarés. Es el que lo hizo. En el palmarés del campeonato. Sí. Estáis por aquí. Mira, aquí estáis todos. Ah, vale. Madrid. Santa María de Alameda. Vale, vale, vale. Qué recuerdo. Odio en aquella prueba. Con el agua. Desaprueba, ¿eh? Vaya chaparrón. Con toda la Guardia Civil allí. Que había más Guardia Civil que en un campo de fútbol. Pero bueno. Casi paran la carrera en todo. Vaya movida que hubo allí. Vaya movida. Vaya movida. Bueno, bueno. Y además encantado haber pasado la noche con vosotros. Haber quedado aquí en casa del amigo. Sí. De vuestro paisano. Y así por fin pude ver a Mar. Que hacía el tiempo que no la veía. ¿Eh? No, porque más últimamente... El plan jefe de equipo. Ella se queda en el hotel. Y que vaya del hotel. Y que vaya del hotel. Y los negros que trabajen. Tienes que... Tienes que... Tienes que... Bueno, pues... Esa magia, ¿no? Porque el hotel está en la misma prueba. Y además tengo la posibilidad de verlo pasar. Por la ventana de esa habitación. Claro, claro. Por el balconcito de la habitación. ¿Me puedo dar el hotel de arriba? Claro. ¿Y pudiste dormir? Eh... Sí, este año sí. A base de... ¿Por qué? A base de... Alguna pelulilla que otra. No. Porque yo todavía tengo... Todavía tengo metido aquí el tímpano de la silla de la mañana. El de los acelerones. El de los acelerones. Sí. El de los acelerones. El primer año fue el horrible. El primer año yo no esperaba lo que había. Y es verdad que el primer año yo no dormía más que nada. Bueno, pero mira, tenemos ese privilegio. Es que... Sí, te asustes. Es que... Sí, te asustes. Claro, sí, eso sí. Sí. Pero bueno. ¿Qué, Javi? Mira, Javi. De jueves. De jueves. Oye, nosotros de joven nunca estamos aquí. Siempre estamos de viernes. O sea, que este... Pero Javi no sé lo que tiene que a todas las carreras llega el viernes y a la hora de verificar. Ah, sí. Y aquí llega el día de... ¿Aquí ya jueves? Algo tiene... Algo tiene... ¿Qué le digo? Digo, el viernes ¿a qué hora vas a llegar? Y dice, no, yo voy al jueves. Bueno, pues... Pues que no tengas mucho burro que en Totana te hicieran trabajar, ¿eh? No. Pues en Totana es... No, no, pero tú sabes que no. Ya no hay más. Tú sabes que yo los quiero como mi hermano y... Bueno, bueno. Ya la vi igual y... Yo de Totana fue de campeón. Sí, 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 estuvieron ahí... Sí, sí, estuvieron ahí... Sí, sí, estuvieron ahí... Totalmente, vaya. Tuvieron que cambiar, en verdad. Pero bueno... Y si tuvieron que... Currar bien. Una hora y media. Tuvieron que darle ahí duro. Así que nada. Bueno, familia. Pues eso, ahora que... Vamos a descansar. Ya nos vemos mañana. Tío, que el podio que se escapó en Totana aquí no se puede escapar, ¿eh? Yo te lo tengo ahí más o menos controlado. Digo, Fambona, Gerard, Paco. Primero es muy tercero. Eso es informático. Eso es informático. Eso es informático. Así que vamos a ver. Muy bien. Que invitado está. Si es eternidad, sí. Bueno. Bueno, papi. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mira, y cerquita de Carlos San Vicente, que es donde está la subida. Estamos aquí aparcando y de repente fíjate a quién hemos visto, al nuevo papá. ¡Jajaja! ¡Felicidades! ¡Al papá de Eric! ¡Che, que el nombre! Enhorabuena. Gracias. Bueno, que, fue todo bien, todo el... todo el parto y ahora pues... has dormido poco estos días supongo, ¿no? dormimos muy poco y bueno, una pena bueno, una pena me fastidiaba marchar pero no sé, esta oportunidad tampoco me ha podido desaprovechar como te lo iba a recriminar el guaje de mayor si te hubieras quedado pero ¿cómo te ocurre quedarte por mi hambre? que te estás dado al campeonato vamos a comprobar eso que decía eso Ferrari cuando se tiene un hijo se pierde un segundo por vuelta así que vamos a comprobar tiempos con lo que ha pasado y vamos a ver con hijos y hijos todavía no le da tiempo asimilarlo lo de que es papá así que nada agradecerle que nos haya traído los libros llegaron al final a la presentación apurado pero gracias al padre de Benito que hizo un sprint aquí atravesado toda la isla llegaron justo a tiempo así que nada y aquí está Benito como se presenta esta se te dio bastante bien sí, las dos veces que vinimos se nos dio bien el año pasado ganamos a ver creo que sí que se nos puede dar bien por lo menos ganar y poder empatar a Mario el campeonato y luego bueno hacer mejor tiempo claro porque porque es lo que decide lo que decide lo primero intentar ganar la prueba y luego a ver hay que pelear tenemos todo el campeonato peleando y seguro que será difícil ya sí, sí estáis los dos ahí sí está emocionante bueno mañana ya lo decidiremos en la camarina en las verificaciones y que tenemos que por cierto darle gracias también a Mario que nos ha traído mañana cuando nos recojamos ahí entre uno y otro mira se juega el campeonato pero los dos colaboran con nosotros entrarnos en material efectivamente Mario nos trae el tema publicitario exactamente que tenía más hueco porque aquí Benito venía con la furgoneta ya que no cabía vamos entrar a las dos cajas de libros de milagro de milagro pues nada eso que habéis hecho los dos bueno pues gane quien gane la verdad que un campeonato un campeonato en el que habéis estado ahí pues pegándoos y eso la verdad es que da emoción el campeonato se juega de esa manera o sea que bueno creo que estuvo bonito y competido porque aparte bueno estábamos Mario y yo y pues Javi también estuvo muy cerca en muchas y Edgar pues por pequeños detalles no estuvo muchas veces en el podio entonces creo que bueno es lo que se busca un campeonato igualado y que guste a la gente y que lo sigan pues oye ahora ya pues a a darlo todo a descansar bien que has descansado poco esta semana has dormido poco 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 por un buen motivo que es atender a ese mozo a Eric y y nada pues nada oye que que haya suerte a ver que tal el fin de semana a ver que tal se da vale bueno y nosotros ya a dormir también decimos eso y ahora vamos al pachá hasta luego marcha marcha buenos días esto es lo que esto es lo que me gusta a mi de las carreras esto es lo que me gusta a mi de las carreras así al final que cielo ya fui por la mañana a correr ya fui a nadar que es verdad por si no me creéis aquí estoy de vuelta ahora no puedo llevar la camarina conmigo y luego hay otro tipo de personas que hacen esto que remedio respeto ahí está hay que hay que trabajar hoy es viernes todavía hay cosas que hacer ahí está currando ahí lo tenéis mira yo le tengo que quitar hasta esto porque le molesta el sol habrá cosa más guapa que el sol y voy a pegar una ducha como un señor ala cerramos mira que guapo por favor que maravilla si hay algo muy importante para un runner para un corredor para un nadador y para uno que hace deporte en general es comer después de hacer deporte nosotros estamos ahí en esa zona bueno Matías que te lo importante es comer o sea haciendo deporte o no porque estamos todo el día hablando de comer esto ya es un poco ya vamos a hacer una camarina de camarina de gastronomía gastronomía bueno pues nada eso que vamos al desayuno que habrá más cosas más guapo vamos un poco pillados no crees no pero ahí el late breakfast otro más tal menos madrugadores vamos ya bueno yo creo que yo creo que podría acostumbrarme a venir a todas las carreras así a ver que esto para un poco vale vas a correr un día vas a nadar pero si fuera todos los días todos los días todos los días el mismo sitio no ya le digo yo a Dani que si fueran sitios diferentes seguramente sí pero bueno no me voy a quejar no me voy a quejar porque pude correr pude nadar estoy relajado pude desayunar fíjate lo que hay aquí todavía este señor y desayuno con vistas ¿vale? cerráneo estoy desayunando con vistas luego os enseñaré mejor eso del fondo es la cala San Vicente y la subida a esa cala es un poco para allí a la izquierda un poco más a la izquierda es donde está la salida de la subida nos queda bastante cerquita de donde estamos nosotros alojados y como hemos venido de jueves a Dani por la presentación del libro de este señor claro hoy el día hoy el día es más tranquilo hoy tenemos periodistas por la tarde o sea tenemos la mañana pues relajada y aprovecho para aquí atender la cantidad de mensajes que me están llegando con el tema del libro la verdad muchas gracias a todos está bien por los comentarios y por los pedidos y encantado la verdad de la cogida que está teniendo bueno pues nada y yo estoy aquí pues encantado también relajado a mí no me hacéis pedidos de libros porque yo no escribo libros pero yo estoy encantado relajado y en fin que da la sensación de que no vienes a trabajar de momento luego no sé a mí esto tiene un Porsche mira no me hagan fijado mira que por si tienes ahí a ver fíjate falta el coche caminata el coche pues nada eso que por la tarde será cuando haya que empezar ya no me acordaba que tenía que grabar y todo por la tarde por la tarde será ahora el momento pues podemos seguir relajados tranquilamente bueno pues este es el sitio donde estamos aquí donde hemos desayunado y aquí la playa donde me he bañado yo por la mañana y donde también he corrido algo por aquí me llama la atención de que a pesar de que estamos a mediados de octubre pues hay gente tanta gente la verdad pensé que ahí va a haber tanta gente ya nos lo comentaba ayer que este año había sido un año bastante bueno aquí tengo al autor del libro todo el día atendiendo peticiones ahí está bueno estamos en la salida del tramo Dani toma graba tú que yo voy a conducir vamos a reconocer pues ya sabéis que aquí no se entrena se reconoce eso es se reconoce entonces aquí es la salida aquí a la derecha es donde se meten para parque cerrado y la salida es justo aquí aquí es la salida aquí a la derecha se pone casi que voy a dejar que pase dirección de carrera y demás y esto es justo aquí el punto de salida esta es la primera recta huele a frenos sí pero no son los nuestros no 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 nos vamos despacito y sin preso esta es la primera curva normalmente grabo desde este lado izquierdo sí aquí en esta es donde se salió Jansen el año pasado aquí justo aquí se salió de hecho todavía no ya está la valla repuesta se nota aquí la valla nueva y luego esta es la zona donde se pone muchísimo público en estas carrozas toda por ahí es una zona muy popular toda esta zona así por aquí se pone bastante gente aquí también grabé alguna vez sí saliendo esta de aquí sí puesto 3 ya está puesto lo de los puestos sí sí nos íbamos viendo ya por mañana también nosotros también hacemos reconocimiento sí aquí tuvo también una salida del año pasado de uno de los participantes creo no sé fue aquí o fue más arriba un poco más arriba porque por aquí sí que habíamos grabado hace unos años sí incluso esta derecha esta de aquí esta de aquí es muy clásica también una curva bonita esta aquí habíamos grabado yo creo que desde aquí es esta parte de arriba sí un año como veis es una subida muy técnica esto es de coger ritmo le ir trazando bien y con buen ritmo porque cuando vayas perdiendo una trazada pues vas encadenando una detrás de otra y van cayendo las décimas en los segundos hay bastante tráfico como veis aquí también el año pasado dejamos el coche aquí arriba en este camino y grabamos en esta zona aquí lloviendo desde aquí arriba aquí por otro llovió en la primera manga y seguimos hasta aquí después de esta izquierda todavía estuvimos grabando también en el siguiente puesto que hay aquí a la izquierda sí vamos a ver más arriba que grabamos si la última que grabamos el año pasado fue por aquí yo creo un poco más allá puesto 7 si era aquí a la izquierda que había una pequeña esplanada que estábamos con el comisario ya veis que hay ambiente si, si la gente bueno también habla la gente que está pasando por aquí que no sea solo participantes reconociendo el terreno lo que estamos aquí haciendo además porque queremos saber dónde está la meta porque tenemos que hacer una cosa diferente para no perder el avión exactamente como esta vez marchamos el domingo en avión pues entonces nos conviene acabar antes el domingo entonces estamos probablemente cambiando el plan y acabar el domingo la de meta la última madre esperar ahí a los participantes como hicimos en total exactamente entrevistarlos ahí arriba arriba según llegan y así ganamos ganamos tiempo esta zona también es muy bonita porque se ve mucho sobre todo para el público los que se ponen por aquí arriba en esas terrazas pues tienen una zona vista muy amplia toda esta zona más rápida y técnica entonces estamos con bastante pendiente aquí esta rampa que ya es cerca de meta ya ya queda un poco 4 kilómetros 4 kilómetros unos pitos como veis es una zona y está bien una subida una subida bonita una subida así virada no es muy rápida la media de hecho el récord que lo tiene Raúl Ferrer del año pasado son 100 no sé qué ahora 120 me parece ya está bien para estas curvas se hace unos 120 de media ya sí sí 120 de media por aquí cuidado que vamos nosotros ahora no sé a 50 no 60 es el límite o sea que sí vamos a 50 más o menos ahora mismo menos vamos a menos a 45 o sea que fíjate que ¿qué decías? 120 más o menos 120 sí por ahí no sé que no llega pero vamos cerca cerca está es la E de hecho a francés no me acuerdo pero es uno treinta y tantos a los cuatro kilómetros sí este vídeo ya lleva bastante más estamos en el punto kilométrico 3 y 321 yo creo que la meta se queda enseguida ya si no recuerdo mal puesto 14 después de hecho hay una izquierda a 90 grados me parece que es la última sí creo que aquí es la última curva ya puesto 15 no sé cuántos puestos son si mientras veamos puestos es que todavía es que no sí, sí aquí acaba ya esta es la recta final si no me equivoco si no me equivoco es por aquí ya la meta a ver si se ve la línea de meta puede que fuera ahí sí yo creo que es aquí a la meta sí sí justamente mira ya está parando aquí Antonio Noguera que estaba reconociendo el recorrido y esa es justo esa curva es la última claro venía detrás también cuando dan la vuelta ahí es porque son sí porque ya hizo son de la carrera ya hizo el recorrido bueno pues ya habéis visto aquí a ritmo tranquilo como es la subida de Ibiza puviada sacala que es como se conoce aquí entre los aficionados de la zona nosotros ahora pues vamos a mirar porque tenemos que luego salir a Ibiza por aquí porque al final es uno más recto desde aquí sí, sí, exactamente por medio de la isla vamos a calcular también tiempos para no perder el avión el domingo que es importante no perder eso bueno, pues salimos pues estamos ahora aquí pues al lado de del hotel One Ibiza Suites ahí está que está ahí donde estuvimos ayer y aquí tenemos el camión de Tales y aquí a Manu que nos trae aquí los libros los libros que han llegado dos cajas aquí de libros por fin sí que agradecerles también aquí el largo de transporte porque claro el tema de las islas de infraestructura se nos complica por el avión a nosotros el llevar cosas entonces andamos repartiendo entre los diferentes equipos el material bueno pues ahí está en ese momento y tenemos aquí a uno de los primeros a un comprador ya de los primeros que los reservó ya cuando subo la noticia de que iba a haber el libro además de hecho comentamos cosas incluso nos mandó alguna foto de aquí de las islas que es Fernando Belilla hola Fernando como estamos Fernando aficionado a la montaña aquí mallorquín que tiene un blog de la historia del puz mayor que bueno que nos cuente el mejor cuéntanos a ver nada empecé de ir de pequeño con mi padre y como es la carrera más importante que hemos tenido pues empecé a recopilar información y empecé a hacer un blog que me empezó a salir material y ahí estamos ¿cómo se llama como para que la gente lo vea? un blog puyado del puz mayor blog puyada al puz mayor vale buscando material estamos bonita subida preciosa preciosa aficionados vamos madre mía madre mía hemos perdido ahí nosotros una vez una barbaridad una barbaridad la afición que hay allí en Mallorca lástima que lo hemos perdido pero bueno a ver como campeonato de España a ver si vuelve para poder ir nosotros yo estuve mira la última que aportó España que fue el 2002 fue la primera que hice yo de campeonato de España fuera de Asturias hace 20 años que cerraba aquel año la temporada pues nada a ver eso fue ayer a ver que vamos a grabar el momento abrimos el momento aquí bueno ahí vemos aquí estamos tales ahí estamos y el de el de también este el de David se sabe porque ponen moica a ver las uvas este año a ver si pillo uvas cuidado que viene con una baja armado y peligroso vamos a ver a ver si al final a ver si vienen libros ahí no vaya a ser que vengan yo que sé huevos en teoría vienen libros no en libros ahí pone que 7 por caja sí eso es mira pues ahí lo tienes no has podido todavía bueno si ayer la presentación en este momento este es el momento ya fíjate tú quedas aquí plasmado ya en la camarina vale bueno pues nada ahí estamos viendo la playa de figueretes y aquí el camión de tales donde antes dan hizo acto de entrega de ese libro y aquí estamos viendo el one ibiza beach streets que es donde tú vas aquí a hacer donde tuviste la presentación ayer que me la pego va a salir la camarina va a salir la camarina casi con el tobillo torcido y y aquí a quien tenemos es a quien vas a hacerle la entrega exactamente el agradecimiento por cedernos por ceder aquí ahí está Damián hola buenas muchísimas gracias pues oye que menos que tengas un ejemplar del libro tú también bueno pues muchísimas gracias me hace mucha ilusión y que hayáis elegido también este lugar para hacer la presentación del libro de los 50 años de carreras encuesta y no de montaña como explicaste ayer que fue un dato bastante curioso que estuve ayer un ratito con vosotros y sobre todo bienvenidos aquí al one y a la isla de Ibiza muchísimas gracias por el libro y lo guardaré con mucho cariño que luego nos vas a enseñar un poco el hotel para que lo veamos tenemos aquí el anfitrión perfecto claro claro y mira aquí al lado de mar ve para acá aquí el otro día dijo Damián que iba a estar aquí en Ibiza efectivamente está no va a correr pero aquí está acompañante aquí está apoyo aquí logístico bueno muy bien aquí en Ibiza genial la verdad con ese tiempo vamos al fin de semana un poco a ver como se le da al hombre última carrera oye que muy bien que sales ahí con el número uno que sea guapo que presión salgo con el one con el one que es el number one llevo como 5 o 6 número uno en el coche al final igual es que te viene un tanto one por ahí que te vamos a ponerle el uno ya en la puerta bueno lástima que no estaba el verdadero uno y el dos y bueno otra vez me ha tocado a mí pero nada más que un nada un dato bueno pero está bien bonito y la prueba de casa con el número uno sí sí está bien está bien pues nada vamos que también nos va a enseñar un poco así el hotel vale venga y ahí está Dani firmando después de firmar el de Damián pues está firmando el de Manu Manu también quiere el suyo igual que Gary ¿no? tú también ¿no? también el tuyo muy bien ahí está venga esto escribe bastante a ver mira mira ya verás yo ya le estoy diciendo a Dani que yo quiero esto todos los fines de semana de carrera a ver que estamos por ahí metidos por el monte pero que esto mola mola mal a que sí mola eh muy bien esto es impresionante fijaros sin alcohol sin alcohol fijaros lo que hay aquí fijaros que vistas desde aquí desde esta zona que es la terracilla donde la zona de reuniones ¿no? sí la oficina la oficina ¿no? esta es la oficina fijaros lo que hay aquí mirad que guapo mirad vais a ver ¿eh? qué vistas tenemos desde aquí ¿eh? impresionante precioso ahí está aquí tenemos la entrada del hotel y aquí tenemos el Tales de Damian ahí está estamos toda la temporada viendo One Ibiza Beach y ahora vemos el One Ibiza Beach al lado del One Ibiza Beach el de verdad ¿no? el otro era pegatina y este es el de verdad aquí en Figuereds estamos viendo estamos viendo a Damian un poco cambiado gracias ah no si no era Damián también está aquí el vehículo de Damián Verdera el Tales y el padre de la criatura el padre de la criatura y el piloto van a pagar el piloto también el piloto del los piloto el piloto y el y el copiloto que mira que guapo queda el manager oye que guapo que guapo queda aquí ¿no? el coche aquí las siglas con las otras siglas y con el hotel y con estas vistas precioso muy guapo ¿no? el camión de camión de camiones allí está pensando en cambiar la sede va a tres aquí aquí se trabaja mejor se trabaja mejor bueno vamos a hablar un poco de este coche a ver que no cuéntame cuéntamelo tú todo cuéntamelo todo bueno pues es un CM del grupo plus y un motor Kawasaki 1400 al ser plus nos permite aerodinámica mayor lleva levas el neumático también te permite más anchos y bueno y al final es un CM promoción pero con una serie de ampliaciones que te permite el reglamento por eso está en la otra categoría precisamente por las levas más que nada y por la cilindrada mayor de mil centímetros cúbicos y dimensiones son las diferencias estamos hablando de potencia y en peso más o menos como estáis bueno esta unidad que es algo más antigua potencia bueno lo que rinde los 1400 y la poca preparación que quieras hacerle que sí que se permite con dos rondas en los 200 caballos 190 y largos y peso no nos arrimamos al mínimo que permiten en plus porque bueno lleva caja de transmisiones las fibras son bastante resistentes que no están hechas está hecha para tampoco dar mucho mucho mantenimiento que este sea fiable y dentro de que el coche competitivo no hemos podido llegar al mínimo en esta unidad las nuevas unidades sí que estamos ¿Y el peso mínimo cuánto es? 455 si no 450 o 455 no recuerdo exactamente bueno y tenemos ahí un proyecto interesante unas nuevas instalaciones nuevos vehículos muchas cosas hay en muchos frentes abiertos pero pero bien con instalaciones nuevas que esperamos que estén para el año que viene proyecto igual un CM Plus pues bastante bastante preparado y al límite de peso y bueno bastante competitivo si pongo aplicando lo que habéis ido aprendiendo estos años ¿no? de ejercicio y al final todos los años siempre aprendemos algo y siempre estás intentando mejorar y probar y mejorar que bueno que el piloto será Damián también desde Blue y está ya me imagino con ganas de probar nuevo ¿no? Damián ¿o qué? ¿qué? como un niño con zapatos nuevos con un coche nuevo con un coche nuevo y puesto a plan que lo hemos puesto al coche y todos tenemos ganas de evolucionarlo y año a año ir mejorando claro que sí bueno ¿y tú qué? ¿qué nos cuentas? bueno pues la verdad que con este coche lo que he hecho es seguir mi progresión un coche muy noble es un motor 1004 lleva lleva levas eso bueno pues en cierta medida facilita bastante la conducción y bueno pues eso progresando un poco todavía llevo esa fórmula de menos a más ya veremos si cuando se va a revertir de momento mientras vais mejorando buena cosa mía voy a poner por aquí que os veo muy oscuros a ver si os veo más claros que os veo un poco oscuro bueno y aquí el amigo ¿qué? aparte de estar aquí turista ¿volvemos a correr o no? sí el año que viene ¿sí no? el año que viene sí ahora hay que preparar el coche un poquito y nada el año que viene prepararlo bien y jugar un poco aquí ¿y vas a seguir la categoría 3 con unos fieras estos? sí no me daba mal es una categoría muy bonita que está competitiva y se disfruta mucho además tienes que conseguir la primera victoria de tal vez es ahí cerquita un par de veces todo estoy en ello hay que conseguir un par de segundos si nos falta ahí estoy en ello bueno chiquita pero bueno poco a poco la cuestión es el disfrutar yo quiero disfrutar o sea al final disfrutando salen las cosas y hay que esperar tiempo y nada disfrutar y luego aparte seguís también con el tema de los chujos estamos años este año con David y para la chica tenéis también alguna idea para que viene hay casi confirmado dos juniors masculinos y posiblemente una femina también dentro de juniors también un par de sincerra pero está bastante bastante cocinado ya corre mucho también corre mucho si lo haces correr es que es relativo a ti que empiezo porque tú no habías corrido nunca en nada no has empezado con esto no y que fue lo que más te ha llamado la atención de este coche por ejemplo no sé del vehículo si bueno la verdad que está absolutamente radical en comparación a cualquier vehículo de calle hombre claro que siempre me han gustado los coches pero nada más que ir al karting un domingo y bueno pues empezó que patrociné a Maripau una chica que corrió con Moisés y nada pues me dijo de ir a acotar a dar un par de vueltas con con un bicho de este creo que era esta unidad y y nada pues lo probé claro me hizo mucha ilusión probar un coche de carreras en un circuito y que se me presentara esa oportunidad y nada pues fue bien para cuatro vueltas pues la verdad que me ilusionaba y me dijo que bueno pues que había la posibilidad de alquilar alguna unidad y probar en algún regional de la zona de Madrid y así empecé ¿en qué año empezaste? 2019 2019 2019 hice dos del regional de Madrid cabrera y el convenor de oreja y bueno y luego se vio que bueno que más o menos sabía conducir y me animé a empezar a hacer el nacional y bueno hice el año pasado bueno ha sido un año un poco descafeinado con todo el tema del COVID y este año y nada me lo pasé muy bien pero bueno con la escudería con Gary el compañero realmente para él lo es todo evidentemente queremos ganar queremos ser competitivos y queremos evolucionar todos queremos pero bueno yo me inicie así y más o menos no suelo hacer mucho caso a la gente pero a Moy le hago caso entonces él me dice que frene frena más que nada para que no tenga que currar luego bien con cabeza y la verdad que yo partiendo de cero pues no solamente Gary también he tenido amigos dedicados a estos aquí en Ibiza Vicente de Bufi y J. Fernández que más de una madrugada estuvieron conmigo enseñándome cómo se debía entender y leer una carretera en una competición y ya te digo hay muy buen compañerismo en esta modalidad no puedo comparar con otras porque las desconozco pero bueno que sí que somos estos compañeros y que nos advertimos nos ayudamos y la verdad que me han ayudado entre todos a poder llevar una máquina de estas que tenéis muy buen rollo también aquí dentro del equipo aquí con el bandarra este un mal día lo tiene cualquiera lo conocía en un cruce de una carretera a la puerta a las 12 de la noche y lo primero que hice fue esconderme la cartera pero luego te diste cuenta que no hacía falta como digo yo a los 5 minutos ya nos estamos insultando o sea que amigos para toda la vida esto es así y por muchos años esperemos que podamos correr y disfrutar de todo el equipo y de las carreras y el buen ambiente claro y muy guapo aquí el coche con el hotel ahí con tu hotel y que llama la atención a la gente que viene por aquí ahora y ver esto lo pongo aquí también porque me tienen muchas ganas los chicos que trabajan de verlo y hacerse una foto lo único que los clientes piensen que es para poder dar una vuelta luego por ahí por Ibiza preguntan que si ganan las maletas para poder ir a buscarlos al aeropuerto igual poniendo una vaca bueno pues nada muchas gracias a todos os dejo con el coche que ya es la hora de comer venga ahora estamos aquí ya estamos aquí en la estamos en la zona de verificaciones ahí está el galión del año pasado y ahora antes de grabar ahí tenemos a Dani firmando esos libros por aquí los coches antes veías esa imagen de Dani firmando libros y la verdad es que está siendo todo un éxito este libro ¿no Dani? sí la verdad y además en particular me hace especial ilusión entregar este porque el año pasado grabamos aquí y estábamos en proceso de acabar el libro y estaba llamando con Jordana Galiana y digo oye tengo que hablar contigo para un libro que estamos haciendo para que me cuentes una historia del puz mayor 2002 y aquí lo tenéis ya con el libro y con la historia escrita sí ahí está el libro y ahí está cualquier libro la historia no la hemos dejado ni llegar porque ya les hemos interceptado medio camino antes de llegar a las verificaciones nos hemos quedado aquí ya casi nos agotan las existencias casi nos hemos quedado en nuestro grupo un montón de libros y nada un libraco una pasada estoy súper contento de tenerlo he de ser casi de los primeros en tenerlo y súper contento aquí estamos con Lorenzo mi copiloto de subidas Rafa que sin Rafa el coche no funcionaría seguro vamos sin él imposible y bueno preparados para ir a verificar y a ver cómo será el fin de semana a ver qué tal el año pasado hubo mala suerte ¿no? el año pasado hubo bastante mala suerte sí tuvimos una que no veas se nos rompió la correa de distribución dentro de la mala suerte en el mejor momento que fue cuando estábamos ya parando para prepararnos para bajar allí pues se rompió la correa se doblaron todas las válvulas y ya tuvimos que dejarlo esperemos que esta vez haya más suerte y esperemos que sí el tiempo acompaña parece que estamos en verano y las playas estaban para bañarse casi casi este año está esto a tope así que nada y a disfrutar del libro ¿vale? claro que sí enhorabuena por el libro gracias aquí al señor que este es el artista este es el que se lo ha currado ahí mucho nada gracias hasta luego este es el coche ahí está ya sabéis que nosotros tenemos pues para poder llevar el material sobre todo en casos de que tenemos que venir en avión es complicado y siempre tenemos que recurrir a algún equipo exactamente ha servido de transporte en este caso transporte urgente el transporte más racing que pueda haber es este míralo sí, sí ahí está dentro del coche de Mario Senjo ahí viene la publi hoy hay que dar las gracias a Oscar y a la familia por habernos acercado esto aquí muchas veces y nada bueno oye ahora pues que como se presenta la cosa ¿qué tal Mario? bien bien descansando animado ¿no? sí si está ahí la cosa a ver una bonita batalla entre Benito y Mario muchas ganas bueno pues nada que se dé bien la cosa y bueno y que gane el mejor ¿no? que lleguen los dos a metas y problemas eso sí es el que gane el más rápido sí señor eso es lo que queremos ¿vale? venga gracias vamos a recogerlo ahí estamos viendo Daniel número 23 que es una de las novedades que es el Cantabro Buscaro que es el campeón de Cantabria de carrozados de montaña del año pasado que es la primera vez que nos vemos en una prueba nacional con este Porsche es un Porsche Cup con un kit de GT3 que ahora sí es precioso es espectacular como precioso es ver el crucerito ese ahí a lo lejos mira que lucecita mira I love my visa ay como míralo ahí está este coche bueno pues ahí está ya el Porsche perfectamente aparcado el parque cerrado y Dani aquí estamos con el piloto ¿no? aquí tenemos a Gus que es bienvenido al campeón de España montaña porque es tu primera experiencia ¿no? sí sí la verdad hace dos años le hice de mecánico con Domingo Estrada hicimos todo el campeonato y ahora pues oye tengo un amigo aquí en la isla que ya el año pasado lleva el año pasado intentándome convencer y es cabezón y al final lo ha conseguido claro eso explica que vengas aquí porque eres la primera y te vienes lejos de casa porque tú eres de Cantabria sí 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 es cabezón y ya te digo me ha conseguido convencer y aquí estamos bueno pues nada cuéntanos un poco de ti para la gente que no te conozca pues nada yo soy Gus vivo en Cantabria el año pasado quedé campeón de Cantabria de subidas de montaña y conozco al León TCR este año hemos cambiado al GT3 y he corrido un par de carreras estoy adaptándome todavía y mañana venimos a probar a ver qué tal intención alguna de poder hacer el campeonato no de momento no de momento no pero sí tiene equipo un maestro tiene equipo un maestro aquí en la saquilla Castillo de los viejos tiempos ahí con el CM con el Spitzker negro y dorado precioso ¿eh? sí ya te digo sí tenéis que darle consejos aquí al chaval ¿no? me da me da todos los que le hagan falta hay más consejos y dinero eso siempre hace más falta sí me gustaría algún año intentar hacerlo entero pero al final con el trabajo soy autónomo es complicado gustarme me encantaría los años que viene es el pito que te queda cerca sí alguna por ahí hay que ir animándose alguna más me quiero hacer un poco a él porque el TCR pensaba que era complicado pero cuando he cambiado de coche me he dado cuenta que el TCR era muy fácil que el complicado es este es todo lo contrario pasa si un tracción delante era motor delante a un propulsión trasera motor detrás del eje y el doble de potencia y el doble de potencia y el otro coche lo que me he dado cuenta es que era super dócil no hacía cosas bruscas no hacía ruidos todo muy suave y este es todo lo contrario corre muchísimo pero después es muy brusco tienes que tener mucho tanto con el gas y aunque corra el doble cuesta bajar los tiempos de un coche moderno es un coche que hay que meterle horas porque este de mecánica ¿qué motor tienes? ¿es el de un Porsche Cup? el de un Cup el de un Cup o sea, cilindro de potencia un 3.600 400 caballos y luego lo que es la carrocería es el GT3 ¿no? es un GT3 con el Kia de RSR bueno, el coche está espectacular la verdad sí está bien guapo ¿y la subida que te ha parecido? muy técnica muy técnica yo llevo el desarrollo de circuitos y estaré en segunda tercera segunda tercera toda me ha parecido bonita pero muy técnica me parece una subida muy buena para un speedcar un speedcar van a subir por allí muy rápido los CMs los CMs van a subir muy rápido eso sabe esta señora ¿a él le gustaba mucho? la subida me ha gustado me ha gustado mucho he ido con él a verla y me ha gustado sí, pues tú esta no la hiciste claro, que estamos en el campeonato España no está no, no la hice no, no la hice no, porque el año que yo gané cuando corrimos promoción esta no se hizo al año siguiente vino Pedro Bueno que Pedro Bueno se jugaba el campeonato aquí que me acuerdo que tuvo un golpe y con el BRC aquel claro, claro y Pedro vino a hacerla porque él ganaba campeonato de promoción la copa de CM1 eso es la he visto con él y sí, sí que me ha gustado sí, sí la subida chula corta pero o sea difícil sí, sí además hay muchas curvas como muy iguales que te pueden confundir y demás nada, a pasarlo bien eso es a eso venimos a disfrutar, a pasarlo bien y ya está con los amigos y ya está y a disfrutar de los coches que es lo que nos gusta sí, sí pues nada y bienvenido al campeonato y a ti bienvenido de vuelta otra vez que ya el tiempo que no te veíamos bueno ahora con los problemas de salud que he tenido y demás he tenido que estar ahí un poco alejado de las carreras pero bueno me dijo Gus va a venir y yo bueno vamos para allá y tal hay que mantener el contacto eso es me mantengo un poco con cuidado porque vengo y tengo mucha envidia claro, claro eso te iba a decir yo claro, claro me da una envidia ya me gustaría a mí estar corriendo me cago en él adentro de poco ya verás bueno a ver si poco a poco vamos solucionando ahí los problemillas y volvemos otra vez vamos a correr pues nada venga muchas gracias muchas gracias suerte venga pues ya está la cosa las verificaciones casi casi finalizando y aquí tenemos a Gerard ¿qué tal? muy buenas bueno ya con ganas de acción ganas de dar gas siempre y con esas opciones grandes que tienes de conseguir ese tercer título ¿no? bueno opciones tenemos falta que no se rompa el coche ¿no? está ahí bien revisadito todo ¿no? todo nuevo todo nuevo por si acaso hasta las ruedas bueno y luego en la carrera ahí tranquilito y tal y por el sitio con los ruidos que hace tampoco vendrá de alguno nuevo bueno nada pero bien ¿no? sí perfecto con ganas de de dar gas y además estas subidas para el coche tuyo va bien en teoría ¿no? no va mal creo yo sí bueno bueno todo lo que tienes que hacer no hagas un Janssens ¿eh? que no hagas un Janssens no 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 ni un fombone ni un fombone ni un fombonazo no con una pilita porque también en el año 2011 eran personas de vez llegaba José Antonio con el campeonato casi hecho le bastaba con hacer un tercero y un segundo contra José Antonio pero al final hizo el primer día con problemas neumáticos otro día un golpe y acabó presionando el campeonato o sea que ¿no? ¿qué son las carreras? oye 2011 fue ¿no? 2011 sí 2011 sí pero bueno en este año hombre el tercero te vale en principio en principio no habría que tener el problema pero bueno sí sí parece fácil pero no lo es pero hay que terminar ya está eso es eso es pues nada si nos van juntando aquí amigos estamos aquí todos estamos con un gran campeón ¿eh? uno de los más grandes pilotos de esta España que ha creado él Gona ¿qué más tenemos? bueno muchos hay Vilariño hay muchos pilotos de los rápidos estoy hablando de los de nueve para arriba ¿vale? y de los que ya corrían en el siglo pasado cuando éramos jóvenes de estos de estos que saben ir rápido rápido ¿qué más teníamos? bueno Ander bien ¿qué más teníamos? en Asturias tenemos a tenemos otro tenemos a muchos tenemos a muchísimos a muchísimos si no hubiera uno luego dices no que nombraste a esto y al otro no y este es de Pravia ¿cómo se llama? a Costa de Venezuela en Coventes ¿no? en Coventes bueno y a los de Rallys ahora Cachón también ¿qué pasó? pero yo no lo he visto más en Rallys ahora o estoy un poco de pista lo que pasa es que llevo un par de golpes este año ya ha derivado para los Rallys esto ¿sí? pero aquí en la Gontane me están ajustando me están ajustando no, yo no no, yo no sí, sí, sí no tengo nada que decir bueno, a ver que en el libro de Dani sales bastante, ¿no? supongo bueno, por los estropicios que he hecho, sí, ¿no? ¿leíste algo? sale, sale no, no, no le he ido yo le he ido una hora y pico ahora la una las dos y media de la mañana dos y media digo la madre que le va a París soy catalano soy muy fino vale y me puse llegamos a la una y media del hotel bueno, estábamos sonando ahí porque yo estoy enfrente y me puse a leerlo desde la una y media dos menos veinte hasta la dos y media ya me estaba cayendo digo, joder estos son unos fenómenos me están atrayendo para que lea el libro, tío bueno, oye, me alegro que pasas una que enganche bueno, bueno, nada pero bueno lo que has visto te ha gustado, ¿no? del libro sí sí, está bien las portadas un poco chungas pero bueno si hubiesen sido duras un poco mejor pero ahí el tema de las duras es que con tantas páginas se hace muy pesado y en cuanto lojeas un poco se rompe todo la tartería queda mejor la tartería no se más eso sí eso sí la tartería queda mejor pero para leer no pero es un libro de consulta esto, ¿eh? es un libro de consulta también mira yo también estaba pensando pero el mío tiene 300 yo estoy haciendo el segundo año de Pinto y lo sacamos el mes que viene ya sale los 50 años entonces claro el problema ¿cuál es? el problema es dijo algo algo interesante las tapas y yo vi las tuyas y dije yo coño pues serían bien a lo mejor para 300 285 290 páginas a lo mejor la tapa más dura sí podía ser pero para 500 como el tuyo yo creo que no nada bueno en fin que lo dejamos aquí que se me acaba la pila venga venga adiós 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 estamos ahora con una persona a la que le ha hecho un engaje Manolo y muy merecido ¿no? pues yo creo que Rafa Ferragut es el padre de esta subida aunque no soy yo quien lo tendría que decir pero fue el iniciador de la subida de Ibiza el que hizo la primera subida de Ibiza como director de carrera durante muchos años director de carrera y estuvo en la organización y ahora ha sido el padre digamos el que ha formado a Manuel Ruidalana a toda la gente que actualmente sigue organizando la subida de Ibiza hoy ha recibido un merecido homenaje en vida con una placa preciosa y sobre todo con un marco nunca mejor dicho un cuadro increíble oye una pregunta espera antes que empieces con él espera porque él dice tanto padre, padre, padre pero que coño pasa y no hay madres pues eres la madre parió la subida si o no Daniel el TV que tiene 27 años claro pues ahí lo tienes ahora sí la madre de la subida ¿qué tal? homenaje supongo que muy emotivo ¿no? bueno me han hecho el homenaje y he enseñado prácticamente a toda la gente que está trabajando hoy en día de Mallorca y de Ibiza yo empecé con la primera subida siendo directo de carrera y menos de una subida y la del año pasado y esta que ya no estoy son las únicas que los directores de carrera la subida siempre ha sido ahí ¿no? sí, sí, siempre lo que en el campeonato de balaere se dice Pujada, secada y en el campeonato de España dice tu vida es la de Ibiza nosotros ya sabemos de las dos maneras eso es, sí la fui a Sacala que es como se conoce popularmente la cala yo quiero preguntarle una cosa Rafa ¿por qué si hubo 41 carreras en la 36? bueno te lo digo porque dos que el primero que la hizo empezó uno, dos, tres luego el que la cogió no quiso seguir era otra organización y cuando la dejó Manolo quiso empezar con la número uno porque la empezó con Pujada, secada se decía subida a la cala las dos se decían subida a la cala y él la empezó Pujada, secada campeonato de Baleares o sea que era era catalán, catalán claro escolti Mallorquí no te empades no te empades no empezaremos ya empezamos no empezamos Mallorquí no empezamos escoldi 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 cuidao que viene de Fiti Mani y por qué y por qué por qué nació esta subida bueno es que teníamos solo teníamos antes en Mallorca que empezó las carreras desde el 65 hacerse carreras las organizaba el Automóvil Club de Cataluña y Baleares porque el Automóvil Club tiene oficina aquí en Palma de Mallorca y empezó haciendo un rally luego empezó la subida al Pumayor en el año 1966 en el 65 hizo el rally Isla de Mallorca o rally de Mallorca y claro luego empezamos salió una escudería de Mallorca y yo estaba en ella y empezamos haciendo la dejó el RAC la subida al Pumayor tres años la hizo y luego dejó todo rally de Mallorca y subida al Pumayor lo dejó la cogió la DRAC la seguimos haciendo no sé si fueron 10 o 12 años y luego ya se formaron otras escuderías yo después formé una escudería que era la que colaboraba con la organización que era la escudería TR Balear que aún existe y bueno por eso con tantos cambios y en el Pumayor sí que tampoco se quiso coger la DRAC no quiso quiso coger lo de la seguir la subida el número de subida también hay el Pumayor que se ha hecho la 43 creo que la 43 sería estaría alrededor pues de 50 es mayor un mayor la 50 claro o sea el delcito la organizaron como 8 o 10 escuderías pero se han mantenido la numeración pero aquí no se mantenió ni aquí tampoco ni en Mallorca y ahora tenemos que decir ¡Viva la Camariña! ¡Viva la Camariña! ahora ahora le pregunto ya Daniel ¿cómo este personaje no está en el libro? bueno porque ahí en el libro al final salen casi siempre deportistas deportistas claro es una historia viva de la pobreza soy el único que el año pasado me hicieron el homenaje en el Pumayor porque yo cumplía los 50 años de organización y al mismo tiempo corrí alguna carrera algún rally pero como he estado aquí por ejemplo prácticamente yo la primera que vine aquí de Campeoto España creo que fue en 2004 y ya estamos ahí de director de carrera me acuerdo perfectamente ¿eh? sí, sí director de carrera he decidido casi todo puedo casi todo y ahora ¿qué? ¿cómo ¿cómo es? bueno ya me he comprometido el año que va a venir a ver si pongo un poco de orden el año que viene va a venir se ha comprometido tengo que poner un poco de orden una cosa que empecé yo la tenía la verdad que yo tenía bastante bueno revalido porque si no se había hecho más seguido el campeonato de España es porque las oficiales no no ayudaban porque no lo habíamos seguido más o menos teníamos una orden yo conseguí llevar una orden porque hay que conocer y vida es posible eso es muy tranquilo ya lo haremos ya lo haremos ya lo haremos y si no lo has hecho el último día vas de culo pues nada bueno pues enhorabuena por esa trayectoria gracias y 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 no lo quieren hacer, como yo hice a uno, uno de cargo, el oficial de ruta, el mismo día le dije vete a tu casa y no lo estarás en la carro, o tienes que hacerlo, hacerlo bien, o no lo hagas, tienes que hacerlo así, como yo te mando, todo lo que tenían que hacer es incluso, porque claro, al hacer una prueba, les mandaba un mes antes o dos, las donas que tenían que seguir, que tenían que hacer, mira como tenía que el trabajo que hacer, yo ya se lo he dicho, es imprescindible que la seguridad de la montaña esté bien, porque, bueno, encantado, muchas gracias de este reportaje, y enhorabuena. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí al hotel, mejor que no sepáis la hora que es. Un poco tarde, pero bueno, estuvimos ahí de animada tertulia con Juan, con Aladino, con Manu, con Humberto, y la verdad es que se pasa el rato hablando de coches y de viejos tiempos y de batallitas, que cuando te das cuenta, pero bueno. Bueno, mañana no hay que madrugar mucho, así que todavía podemos dormir algo. Sí, sí. Así que, nada, supongo que tendré seca la ropa con la que fui a correr hoy. Sí, seguro. Y mañana, pues igual duermo un poco más, ¿eh? A ver. Bueno, ala, te dejo con la luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!